Dime por qué eres tan bella, mi rosa primaveral, como gota de agua pura que se roba el manantial. Estrellita de mis noches, sol de mis amaneceres, alegría de mis tristezas, ni el que endulza, ni el que endulza mis placeres. Si por hermosa te amo, cielo azul, azul de mar, la gloria tengo contigo cuando me llevas a mar, pues gozo de tu fragancia llena de luz y color y te siento enamorada como el rosal, como el rosal de su flor. Con mi canto tan sublime, hoy te lo voy a decir, que te quiero, que te quiero, tanto, tanto, que sin ti no sé vivir, que eres tú por lo que sufro y no quieres entender. Échale ganas, profesor, ya que el amor duele y se sufre, claro que sí. Tú decides lo que hago, porque yo no mando en mí, yo todito te lo he dado, sin saber, ya, ya soy de ti. Tú decides lo que hago, ya te di mi explicación, tú sabrás si le haces caso a este pobre, a este pobre corazón. Buenas noches, amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Gracias, amiguitas y amiguitos, porque me ven día con día y escuchan la sección musical que engalana a este ilustre profesor de la ciudad del amor, la hierbabuena, Michoacán, México y el mundo, el profesor Luis Moreno, el ruiseñor. Claro que sí, buen amigo del poeta de Zaguayo, y le enviamos saludos hasta California. Sé que nos está viendo él allá en la deliciosa taquería de Taxco de nuestro amigo Toño Moreno, mi Toño. Algún día vamos a ir a comer de esos taquitos guau al pastor, deliciosos, según me platican, y sí lo creo. Enviamos saludos para Lupita, Lupita Pineda, para Abel, para su bonita familia. Enviamos saludos para el peluquero del campo limpia, Jesús Ábalos, hermano del poeta de Zaguayo. En California enviamos saludos para Beto, Beto Ábalos, mi sobrino. Saludos, te saludo, ¿cómo estás? Espero que bien, y acuérdate de mandarme un comentario por YouTube para verlo ahí, y que nos platiques de que te gusta mi sección literaria. Sería importante y valorante, porque para mí es muy motivante los comentarios. Hay varios comentarios desde Veracruz que nos mandan hacia esta humilde poesía, de este humilde poeta, poeta de Zaguayo. Otra cosa, síganse suscribiendo a mi canal de YouTube, ya que es un canal que yo administro, pero los dueños son ustedes. Yo solamente lo administro. Ustedes son los que representan el canal de YouTube del poeta de Zaguayo. Sí, bueno, gracias. Vamos ahora con este poema que lo quieren escuchar en la Piedad Michoacán, la Piedad Michoacán, México, la tierra de ese grupo que yo gané en un primer lugar y estuve con ellos en Zamora, en el restaurante City Bar de Zamora, Michoacán. Ahí se me va este nombre de este grupo musical muy bueno que cantan Si Te Quedaras. Pues, pues no, se los quedo a deber, pero claro que se los voy a cumplir. Híjole. Amor prohibido. ¿Por qué te conocí? Ahora me arrepiento. Te tengo que perder. Y claro, y claro es lo que siento. Me hizo tanto mal cruzarme en tu camino. Mas no te culpo a ti. Fue cosa del destino. Si hubiera yo sabido que tú eras prohibida, yo lo hubiera buscado por alguna salida. Mas demasiado tarde llegaste tú a mi vida, pues tú la tienes toda, la mía. La mía ya está perdida. Tú eres esa flor que nace en primavera. Yo solo soy otoño. Yo solo soy otoño que pasa, que pasa a la carrera. Me hizo tanto mal cruzarme en tu camino. Mas no te culpo a ti. Fue cosa, fue cosa del destino. Ah, este destino cruel. Guau, cuánto daño le ha hecho al poeta de Saguayo. Porque sin mi bonita, no tiene razón de vivir. Y claro que sí. Eh, híjole. Bien, pues vamos a presentar la, la sección musical. Este ilustre profesor de la ciudad del amor. La yerbabuena, Michoacán, México y el mundo. El profesor Luis Moreno, el ruiseñor, con su canción Guapango con falsete. México, México, patria feliz. Hoy nomás. Disfrútela, gósela, porque somos mexicanos y queremos mucho a nuestra patria, México. México, país de amor, de bellezas naturales, paraíso del paisaje y de hombres muy, muy cordiales. México, país de amor, de bellezas naturales, paraíso del paisaje y de hombres muy cordiales. México, patria feliz, porque conservas la calma, porque proclamas la paz, porque tienes mucha alma. México es tu virtud, de ser libre como el ave, es un regalo de Dios, pues él te dejó la llave. México, 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 te canto con emoción, porque al cantarte mi patria, late más mi corazón. México, de costa a costa, y de frontera a frontera, he podido aquí latar, que eres una primavera. México, México, vivir en ti, es alcanzar un lucero, vuelve al vestido de charro, por eso, por eso, tanto te quiero. México, 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 te quiero mucho, mi México querido. Claro que sí, profesor, México, patria feliz, porque conservas, porque conservas a un calma, porque proclamas la paz, porque tengo mucha alma. México, 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 te canto con emoción, porque al cantarte mi patria, late más mi corazón. México, de costa a costa, y de frontera a frontera, he podido aquí latar, que eres una primavera. México, vivir en ti, es alcanzar un lucero, vuelve al vestido de charro, por eso, tanto te quiero. México, país de amor, de bellezas naturales, paraíso del paisaje, y de hombres muy cordiales. Claro que sí. Gracias amiguitas y amiguitos, porque escucharon este gran éxito de Luis Moreno, el ruiseñor, su guapango con falsete, intitulada México, patria feliz. Visítela en YouTube, y en todas las plataformas digitales. Se intitula, México, patria feliz. Excitazo de Luis Moreno, el ruiseñor. Bien pues, amiguitas, gracias, porque nos acompañaron, que Diosito los proteja, y también a mí, y yo aquí los espero, hasta la próxima.